¡Gracias por ver el video! En Bermudas todos van a jugar, se van a poner short y todo, y esperamos que ganamos a las 7 y media. 7 y media a la noche. 7 y media, y fíjense que es un formato nuevo que se inventó la FIFA, la Liga de Naciones de CONCACAF, en donde antes las fechas FIFA, los partidos amistosos que jugaba México contra Alemania y de preparación, de pronto dijeron, no, ya esos partidos ya los vamos a regular nosotros y ahora vas a jugar con los de tu misma región. La verdad, o sea, es una oportunidad para otros países, aunque para México nos merma la oportunidad de tener mejores rivales. Pero bueno, eso también lo que hacemos ahorita es que los jóvenes que van a ir a las Olimpiadas o van a jugar al Preolímpico, pues tienen el escenario puesto para lucirse, y tú lo sabes mejor, Jorge, porque realmente hoy JJ Macías, Córdoba, pues son los que están levantando la mano y el Tata está apostando por ellos, ¿no? El Córdoba de la América, que muy bien, ¿no? Sí. Hay que reconocerlo, Brody. El Córdoba de la América, sí, muy bien, le metieron 5-2 y... ¡Ah! ¿De quién hablan? Están criticando a Memo Choda. No, tú te metiste, no, tú te metiste, sí, tú te metiste. ¿Este partido de hoy es contra Bermudas? Sí, es contra Bermudas. O sea que vamos a ganar 3, 4, 5, 6. Y es una controversia que porque llegaron los futbolistas después de quién sé cuántas horas de viajar y dos personas con una banderita mexicana. Ay, sí, que no había dos y no los pelaron. ¡Qué mal, no! La verdad, sí. O sea, yo, a mí me consta, Jorge Campos, hay gente, todo el mundo se acerca. Y los de antaño, o sea, el chicharito, todos ellos, la verdad es que siempre se detienen. Entonces, oye, ¿cómo los jovencitos, por Dios? No los vieron. Y dos personas. O sea, eran muchos, eran muchos, dos personas, eran muchos. Yo no vi como que tampoco les dijeran, oye, detente ni nada, ellos nomás estaban... No, pero estaban parados en la puerta del hotel, yo llegué al autobús con sus banderitas mexicanas, se bajan y ni siquiera los vieron, se metieron. O por lo menos un gesto de muchas gracias, un beso, un algo. Venían cansados, venían cansados, el viaje largo, es un partido difícil, mucho nervio, ¿qué quieren? Yo todavía en las redes sociales dije, bueno, igual y porque van concentrados, no los dejan. Ahí estamos viendo la imagen. A ver, fíjate cómo se voltean a la derecha. Yo tuve unos días ahí en la selección. Y luego... Unos poquitos, ¿verdad, Jorgito? Mira, ve. Mira, ya volteó. Ahí ya. Ya los vio. Con permiso. Este ya, ahora me voy. Ve, ve, ve este. No, bueno. Oye, no, campos. O sea, pero ni siquiera los voltean a ver. O sea, me parece muy grosero. Y me parece peor que la declaración de veras. Es que voltea a la cámara, pero ni siquiera. Estás saludando acá. Y mira, uno trae tu playera. Estás saludando aventaneando. El Chucky sí les hizo así como la cabecita hacia abajo. Uno que otro hace como el gesto, como de gracias. Gracias. Han de ser dos mexicanos perdidos en las bermudas. Pero qué, o sea, ¿qué pasa? Ya sé, pensaron que era Jorge Campos. Mira, trae de uniforme. Pero hasta acá no está siguiendo campos. No, si fuera campos, todos se le cuadran ahí. Por eso no se pararon. Perdona mi ignorancia. Está muy feo. Pero ¿los regañan si se paran? No, claro que no. Entonces, ellos tienen la libertad de decidir si se siguen o se paran. Si hay mucha gente y se sienten incómodos, piden ayuda de seguridad. Pero si ellos deciden, hasta donde ellos decidan, tienen la oportunidad de hacerlo. Lo que sí que este video lo grabó la gente de prensa de la selección, que los dejó peor. ¿No? No, claro. Sí. De haber dicho, les vamos a dar una lección por abajo del agua. Ojalá. ¿De quién era la cámara? De la gente de la selección, de la prensa de la selección. Era de ventaneando. Sí, eso puede ser. Lo estábamos ventaneando, entonces ya no se dio cuenta. Para eso te tenemos a ti, pero tú eres nuestro enviado cuando vas a los partidos de la selección. Sí, yo voy, pero hoy no tenía bermudas, entonces me tuve que venir. ¿Y con tenis? ¿Tienes con tenis? ¡Qué sorpresa! Te dio frío. Tengo frío en tus patitas. Dijo, es que no pude hacerme periquio y es un mejor. Voy de etiqueta hoy, entonces dije, no, voy aventaneando y tengo que ir bien. No sé si vieron a Jorge rozándose con la crema y nata del mundo del fútbol. ¿Cómo no? En Italia. Gracias, Inés, gracias. La verdad es que llegó con el modo italiano, ¿no? En Italia es de moda esto. Inés Sainz y el brody Jorge Campos, que nos invitan a ver hoy el partido de la selección, ¿no? Así es, bueno, México está en la Liga de Naciones de la CONCACAF, es su primer partido, va contra Bermudas, esperamos que tengamos esos tres puntos y bueno, disfrutar de un buen fútbol. El Tata Martino ha hecho una gran labor y ahorita... Por lo menos es más lógico en su forma de reaccionar. ¿Y sabes qué? Y con la prensa, o sea, habla lo que tiene que hablar, no busca mayor protagonismo y sí ha sabido sacar como lo mejor de cada jugador, ¿no? Entonces, para los jóvenes es una oportunidad de oro porque van a tener una competencia en la cual van a estar entrando en ritmo y hay que pensar en los Juegos Olímpicos del 2020. Ellos tienen que jugar ya próximamente el Preolímpico, que es Sub-23. Entonces, si los tienes bien entrenaditos y jugando juntos, pues tienes muchas más posibilidades de calificar a Olímpicos y después que nos vaya bien, ¿no? Claro, de competir. O sea, ¿qué selección vamos a ver hoy, mi brody? Ni sé, la verdad. No, nada más viene aventaneando. Los jóvenes. Va a haber jóvenes, pero... Vienes a devengar el sueldo. Que se vengan a disfrutar la transmisión. Exacto. Eso. No sé cómo va a ser, pero vamos a ganar. Ah, seguro. Se van a divertir. Eso seguro. Se van a divertir porque... Oye, ¿y nos ibas a contar antes del corte esta gala en la que estuviste presente? Yo nos iba a contar. Inés dijo que yo fui... Bueno, me invitaron. Pues por eso. Por eso. No, no, no. Llévalo. De honor de la fija. Algún día los voy a invitar. Sí, sí. Pero allá a Acapulco. También llévanos. Ah, también. También vamos. ¿Vamos, llevamos aventaneando o qué? Sí. Pues oye, organiza. Cuando guste, ¿cuándo quieren ir? Pues tú organiza, porque el que viaja eres tú. No, yo los puedo invitar a aventaneando. Toda la semana. Ah, va. Vamos a hacer una promoción para Acapulco. ¿Les parece? Me parece. ¿Cuándo quieren ir? No, pues ya. Lánchalo ya. No tienes que ver con la productora, pero... Ahorita que Pati está de vacaciones allá en Acapulco, pues hubiéramos ido. ¿Dónde estás, Pati? Saludos. Sí, un beso, Pati. Tantito más lejecitos. A más lejos. ¿Qué pasa, Peter? No, ya no. ¿Qué te pasa, Pedro? Le dije que se levantara, que estamos peleándonos por algo. Entonces, hoy 7.30 por Azteca 7, nos esperamos la mejor cobertura. No se la pierdan, la vamos a pasar muy bien, como siempre. Como siempre con ustedes. La selección mexicana contra Bermúdez. Te escucharemos. Por favor. Los escucharemos. Gracias, gracias. Gracias, mi necesita querida. Gracias, mi bro. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!